El regalito de Lana ¡Ahí vamos Lana! ¡Tenemos tu regalo! ¡No corras de meses! ¡Hola Mariana! ¡Hola Mariana! ¡Hola Mariana! ¡Hola Mariana! ¡Hola Mariana! ¡Thank you so much! ¡Happy birthday again! ¡Thank you so much! ¡How did you get this! ¡Happy birthday! So we are so fans of WIFM Prove And we knew it! So you like our presents Yes Oh, I love my presents Thanks And actually... Ok, the last thing But it's plastic I don't think I can do that Because it's like kind of... Pica-pica Let's go down on the street Permiso para tirarle pica-pica Hold on Better Ya, mejor Muy bien Entonces, cantamos en español We're going to sing Spanish Ok One, two, three Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños you're so cute What were we doing? We needed a little sparkle Thank you so much Gracias por el paciente y el tiempo. Bueno, no voy a dejar un crown.